... Tres minutos pasos antes de la una del mediodía, les saludamos en directo en este martes 6 de febrero con la última hora del Cádiz Club de Fútbol que descansa en la mañana de hoy porque se va a ejercitar en sesión vespertina a partir de las a 4 y media de la tarde en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Dice, pulsamos la opinión de los aficionados como es habitual a cada semana en la mesa del submarino amarillo con buenos amigos y abonados del conjunto calista. Jesús Subero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Segundo empate consecutivo de Mauricio Pellegrino. ¿Cómo valoramos esta situación? Bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy muy optimista en temas futboleros, en temas calistas pero la verdad es que tengo últimamente la moral bastante baja. Yo creo que es cierto que el equipo en estas dos últimas jornadas con el entrenador ha mejorado, sobre todo defensivamente, pero en ataques seguimos sin proponer nada. Se ha hablado mucho de que el punto era positivo. Yo desde mi punto de vista lo vi insuficiente, lo vi insuficiente porque yo creo que el Cádiz tiene que sumar de tres en tres, porque las circunstancias que tenemos en la tabla, pues los empates no nos sirven. En circunstancias normales, quizás un empate en Villarreal, pues lo vereamos con buenos ojos, ¿no? Empatar en el Madrigal o en ahora se llama la nueva cerámica o la cerámica, creo que todos pensamos que es un buen resultado, ¿no? Pero claro, la situación del Cádiz en la tabla nos surge ganar, porque llegamos sin ganar, si no recuerdo, desde… El 1 de septiembre, precisamente, el final del Villarreal. Desde el 1 de septiembre, ¿no? Y si a eso le añadimos los resultados que ocurrieron después con la victoria del Celta y la victoria del Sevilla, pues hace que ese punto sea totalmente insuficiente. Quiero seguir siendo optimista, vamos a pensar en el viernes, a ver si por fin logramos esa ansiada victoria, ¿no? Daniel Pérez, Dani, muy buenas. Muy buenas. Yo vengo predispuesto a… Y Jesús es de los más optimistas. Yo vengo predispuesto a recuperar a Jesús a la causa optimista, porque si no, ¿qué hacemos los demás, Jesús? Somos los que venimos aquí a soltar por la lengua lo malo. ¿Te aferras a o rey? Me aferro al milagro, pero bueno, queda Liga, queda Liga. Lo primero que tenemos que pensar queda Liga, se han recuperado por lo menos las sensaciones defensivas, dos porterías cero, vamos a ver lo positivo. Y coincido con Jesús, que tenemos que ganar. Para mí es imperioso ganarle al Betis, porque se puede generar un colchón, si no, con respecto a los que perseguimos, bastante grande. Vamos, es totalmente necesario ganarle al Betis, mejorar en la faceta ofensiva, tirar a portería alguna vez, que yo creo que esto del fútbol va de mete goles. Y bueno, hay Liga y somos el Cádiz, estamos acostumbrados a sufrir, a pensar que a mitad de Liga ya estamos en segunda edición. Es nuestro signo y bueno, si este año nos vamos a segunda, nos iremos a segunda con la cabeza alta y si no, pues vamos a lucharlo hasta el final. José Manuel Mesa, José, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias, encantado de que nos acompañes en el día de hoy, a ver en qué grado de optimismo te mueves tú. Bueno, yo más o menos en la línea que mis compañeros, que decía Jesús, yo teniendo en cuenta de dónde venimos, el punto a priori parece bueno, yo por lo menos lo digo por bueno, teniendo en cuenta por lo que hemos dicho, de dónde venimos, lo que era el Cádiz hace prácticamente un mes y desde la llegada de Mauricio, pues la verdad que le ha dado esa solidez defensiva que le pedíamos quizás meses atrás, que no teníamos que aparecer que prácticamente en diez días que lleva con el equipo ha consolidado esa solidez defensiva y que a partir de ahí, pues esperemos crecer, como bien ha dicho el compañero, pues en este caso la parcela ofensiva es la que vemos en este caso que todavía hay que pulirla más, porque no llegamos prácticamente en ataque, pero la parcela defensiva dejando dos porterías a cero durante dos jornadas consecutivas con rivales de la talla del Aldeti Club y del Villarreal, la verdad que por lo menos algo de esperanza podemos tener. Pues vamos a destacar a continuación, porque ayer nos quedaba pendiente la valoración de la mesa del Submarino Amarillo con el trofeo a la regularidad a Ramón Blanco y también la opinión de los espectadores de nuestro espacio deportivo con respecto al trofeo a la regularidad, Antonio Navarrete. Unanimidad en la mesa del Submarino, los cuatro puntos del partido frente al Villarreal, el jugador más destacado fue Víctor Chus. Sigue liderando el delantero Cris Ramos con 24, segundo Rubén Alcara con 18, con 12 Conor Ledesma y ahí se acerca poco a poco Robert Navarro. En cuanto a la opinión de los espectadores, suele coincidir, el mejor fue Víctor Chus con tres puntos, dos puntos para Robert Navarro y un punto para Jorge Meret. Buena actuación de los centrales en la cerámica, aquí también lidera Cris Ramos con 30, con 19 Rubén Alcara, con 13 Conor Ledesma y al igual que en la opinión de la mesa del Submarino, se acerca Robert Navarro en la cuarta posición. Pues se impuso en el último partido de la jornada 23 de la Liga eSports el Sevilla a domicilio frente al Rayo, creo, por lo que estábamos comentando en el día de ayer, que era el peor resultado que se podía dar. También meta al Rayo en la lucha, el Rayo lleva una racha muy mala, lo que pasa es que estamos muy lejos. El problema del Cádiz es que como no suma de tres en tres, pues coger a un equipo que tiene 23-24 puntos parece que está a años luz de nosotros. Pero bueno, también se mete el Rayo en la pelea y yo el Sevilla lo considero un equipo que tarde o temprano iba a salir de ahí de abajo. No lo creo, es decir, está claro que está ahora mismo jugando nuestra Liga, pero no lo veo al final de Liga peleando con nosotros. Y recordemos que nosotros tenemos un partido en Sevilla faltando tres o cuatro jornadas, que a mí me gustaría que el Sevilla estuviera calmadito. La segunda vuelta sabemos que siempre hay equipos que parecieron que estaban salvados y que después decaen, como lo ocurrió el año que nos salió en Victoria del Granada, que prácticamente todos los días hemos ya salvado, que estaba en mitad de la tabla con veintitantos puntos y al final fue el que cayó. Bueno, puede ser un equipo de estos, como el Rayo Vallecano, como tú bien comentas, puede ser uno de los que tenga una segunda vuelta que al final pueda caer a la zona baja. Y yo coincido mucho contigo, Dani, y lo he hablado también en otras tertulias aquí en este programa, de que a mí tanto el Sevilla como el Celta no me parecen buenos compañeros para la lucha por la permanencia, porque sabemos que finalmente van a reaccionar, porque tienen calidad y van a ganar partidos sin querer muchas veces. Al final de esta manera se reducen que nosotros tenemos que sumar, porque nadie puede pensar, yo he escuchado comentarios de que este año se podía salvar alguien con treinta y dos puntos, yo dudo mucho que con treinta y dos puntos se vayan a salvar ningún equipo, si al final van a empezar a sumar los equipos y hay que terminar sumando esos treinta y seis a cuarenta puntos que te dan la salvación. Porque además la dinámica en las segundas vueltas es que los equipos de abajo sumen bastante más. Se refuerzan bien, casi todos. Casi todos, exactamente. Y no solo eso, sino que en este programa de Liga, el que sume prácticamente seis de doce, prácticamente incluso siete de quince, asoma un poquito la cabeza teniendo en cuenta la igualdad que hay por la zona baja y que en el momento que el equipo más regular de la zona de abajo empiecen a sumar de forma constante y sobre todo de tres en tres, que es lo que hablamos, creo que sacará la cabeza de ahí abajo. Fíjate el Celta que ganando en Pamplona le ha cambiado la vida, ha cambiado la vida completamente. Es decir, estar empatado a puntos con el Cádiz, te encuentras tres puntos por encima. Ahora planteas un partido, juega otra vez fuera, me parece, contra el Getafe, si no me equivoco. Pero bueno, te planteas otra, tiene otro escenario. Entonces, por eso es súper importante llegar el viernes y ganar al Betis. Pues precisamente hablamos del Rayo, que estaba bastante cómodo en la parte media de la tabla clasificatoria, pero la dinámica que lleva el equipo de Francisco le puede acercar a los puestos de descenso. Se ha confirmado hace escasamente unos minutos el partido entre el Rayo Vallecano y el Cádiz Club de Fútbol. Se va a jugar el 2 de marzo, sábado 2 de marzo, a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Nos fijamos en el calendario del conjunto cadista. Va a recibir al Betis, va a visitar a los Asuna, recibe al Celta y va a Vallecas. Osasuna, Celta y Rayo. En apenas un mes el Cádiz puede estar metiéndose de lleno en la pelea con otros equipos que están ahora mismo un poquito más desahogados o verse muy distanciados de la salvación. Sí, es un calendario que a priori son equipos que van a estar con nosotros ahí, que pueden estar luchando y que tenemos un calendario que en el mes de marzo, si venimos con esta racha de buenos resultados y demás, pues podemos sacar a la cabeza de abajo, que es lo que es un mes clave. El mes de marzo, creo prácticamente febrero y marzo, creo que es clave para ver la mejoría del equipo, sobre todo ya no solo en nivel defensivo, que en estas dos últimas jornadas la hemos tenido, sino a nivel ofensivo, que es lo que nos falta por Pulir y que entiendo que el míster Mauricio Pulir no puede estar trabajando en ello. Claro, a ver si ya en estos días ya hemos visto que la mejora defensiva está ahí, ¿no? Del discurso de portería cero, el equipo juega con más intensidad, es más contundente atrás y claro, tenemos que proponer más en ataque, ¿no? Porque claro, el portería cero, el empate no nos vale siempre, ¿no? Y ahora ya que tenemos una serie de partidos, sobre todo Celta y Rayo Vallecano, contamos también con el partido del viernes del Betis, que quizás el futuro del Cádiz va de parar mucho, ¿no? Pues nos centramos también a continuación, ya ha habido algún que otro comentario con respecto al mercado de fichajes finalizado el pasado 1 de febrero. ¿Qué opinión os merecen los refuerzos de este mercado invernal para intentar salvar la categoría? El mercado, pues totalmente desilusionante, ¿no? Y totalmente hay cosas que no se entienden. La verdad que los futbolistas no los conocemos, ¿no? Tanto al Sirio como al Marí, no os recuerdo ahora mismo los nombres, como se llaman. Pero bueno, sabemos que después hay que ver los futbolistas y que ojalá, que ojalá, pues salga bien la apuesta, ¿no? Pero no deja de ser eso, una apuesta, son monedas al aire que han lanzado en un mercado que ha llegado totalmente tarde. Te la apuesto a bote pronto, ¿eh? Con lo de las monedas al aire. Sí, es que son monedas al aire. Dásela mágica. Que todos los que ha visto, todos los que ha visto. Hombre, todos los caristas deseamos que estos dos futbolistas rindan, ¿no? Pero que son experimentos, ¿no? Y futbolistas que han venido de la Liga Checa, no sé dónde viene el marido de decirte que ha jugado la Bundesliga, ¿no? Pero que yo lo veo todo muy precipitado, ¿no? Igual que en el cambio de entrenador, ¿no? Que debió de llegar antes, ¿no? Esto parece que no sabemos a quién fichar y tenemos esto aquí, aquí lo fichamos. Además, se da la circunstancia de que es totalmente distinto a los anteriores mercados de invierno que hemos tenido en los últimos años. Es decir, en los últimos años se buscó futbolista contrastado, Lucas Pérez, que era un futbolista que nos daba una garantía de lucha y de gol inmediata. Que, bueno, en este caso, Juanmi puede ser del mismo precio. Pero Juanmi ya estaba un poco en el mercado desde Navidades, ya estaba un poco ahí que sonaba, ¿no? Sí, el problema es que ha tardado mucho, ha habido la circunstancia burocrática y tal. Pero, bueno, los otros dos fichajes no casan con la actitud que ha tenido el Cádiz en los últimos mercados de invierno, que eran futbolistas contrastados, de rendimiento inmediato. Vino Alcará, vino Fede, es decir, son futbolistas que han dado un rendimiento escalante, ¿no? Fue un fichaje de invierno. Sin embargo, nos vienen dos futbolistas totalmente desconocidos. Evidentemente, no podemos opinar de cómo son. A lo mejor ponen ahora al Sirio en el centro de la defensa y... Y el de Kempagu es de Siria. Pero de momento no lo conocemos. Y lo que viene, es decir, es un futbolista que ha estado en el labia de Praga, ¿no? Cedido en equipos suecos. El otro ha jugado un minuto en Alemania. Es decir, que tampoco tienen un bagaje espectacular a jugar a la Copa África, que la Copa África la está jugando... Si yo hubiera nacido un poquito más para abajo, estoy jugando a la Copa África, seguro. No, la verdad es que el mercado a priori ha sido un mercado raro, ¿no? Un mercado, como bien decía Jesús, disolucionante en cuanto a nombres. Bueno, vamos a ver estas apuestas arriesgadas, teniendo en cuenta la situación en la que venimos. El Cádiz creo que no está para experimentos, no está para traer seis jugadores. Que pueden, como dice Jesús, una monedaria, pueden salir cara o cruz. Creo que ahora mismo la situación del Cádiz es para traer jugadores, como bien dice Dani, de rindiendo inmediato y que desde ya empiecen a sumar. Y que la verdad, pues, a ver cómo sale, a ver cómo llegan. Y sobre todo, a ver cómo rinden en estos seis meses. Para ver si efectivamente, pues, al 30 de junio o cuando finalice la liga, pues ver si efectivamente han sido buenos fichajes o no han sido buenos fichajes. De otra manera, como vengo queriendo recuperar a Jesús un poco... Para la causa. Para la causa optimista. Cuando vayan pasando los días ya recuperaré la... Como punto optimista, hemos recuperado a Víctor Chus. Sí, el rendimiento de Víctor Chus, que era importantísimo, parece que lo estamos recuperando. Hemos recuperado a Meret, que parecía que no había venido este año al Cádiz. Tenemos que recuperar todavía el nivel de escalante, tenemos que recuperar a Darwin Machi, tenemos que recuperar a Ocampo. Es que tenemos una plantilla que ha dado un nivel muy bajo con respecto a las expectativas. Claro, exactamente. Estoy de acuerdo, más allá del mercado, que ya estamos de acuerdo que es un poquito... Ha sido un poquito a ver que sale, que tampoco se ha trabajado muy bien. Pero recuperar futbolista que en un principio, como tú bien dices, que en principio de temporada pensábamos que tenía mejor plantilla. El caso Chus, el caso Escalante, el Machi, Ejeo Campos... He perdido un poco la esperanza con Masi Gómez, pero bueno, vamos a ver también aquí... Ha sido de recuperar lo primero que había que haberlo encontrado. Vamos, no veas qué daño lleva Masi. Es Robert Navarro, por supuesto, que parece que está encontrando un poquito el sitio. No, y que de la parte ofensiva es el jugador más desequilibrante que tenemos, ¿no? A mí me preocupa mucho Campo. Me preocupa mucho Campo porque parece que es una sensación de dejadero, y de bajada de brazos tremenda. Creo que es algo más en la cabeza que en las piernas. Yo creo que el problema lo tiene psicológico y para mí es un futbolista diferencial. Debería de ser un futbolista diferencial en esta plantilla. Sí, pero espero que ese descontento no sea a nivel moral porque no está siendo titular. Lo merece. Desde Uruguay, si leís a compañeros de los medios de comunicación, poco más que lo quieren rescatar para que vuelva nuevamente a jugar allí cedido, al menos lo que resta de temporada. Porque ven como que aquí en el Cádiz no se le están dando las oportunidades necesarias para recuperarlo. Yo no creo que sea cuestión de oportunidades. Oportunidades ha tenido muchas. Lo que tiene que sacar otra vez es el rendimiento que nos maravilló en el periodo, en el tramo de la temporada pasada, que jugó, que lo hizo maravillosamente bien. Coincidió, y confío, coincidió su boom con un partido contra el Real Betis, que se jugó aquí, que sacó Sergio a los suplentes. Y espero que a partir de ahora veamos otra vez a los campos que nos maravilló, porque además los necesitamos. Luego también lo entiendo en el mercado que se ha andado más bajas que altas. Hablamos del caso de Negredo y de José Mario. ¿Os ha sorprendido? Me ha sorprendido Negredo. Yo creo que Negredo todavía tiene un poco de fútbol en su bota para dar, y sobre todo para dar mínimo en el día a día. A mí me ha sorprendido Negredo y sobre todo cuando nos hemos quedado con 24 fichas. Queda uno libre y se rescindió al delantero a tres horas del cierre del mercado. Yo esperaba que durante el transcurso de la noche hasta las 12, una vez que se anunció la baja de Negredo, porque se iba a anunciar algún fichaje en forma de delantero. Pero si finalmente nos quedamos con 24, pues para eso me quedo con Negredo. Y lo que también sabíamos todos, cuando se renovaron tanto a José Mario como a Negredo en junio, sabíamos que eran futbolistas que prácticamente ya no estaban para el primer equipo. Entonces lo que resulta curioso es que lo renuevas en junio y lo largas en enero. Hay cosas que no te cuadran. Es que cuando Vizcaíno hace una cosa de esta, que te da una imposición de renovar dos futbolistas por encima del entrenador, que además estaba claro que era por encima del entrenador, de la voluntad del entrenador, porque se ha demostrado a posteriori, el entrenador no ha contado con esos dos futbolistas para nada. No tiene explicación. Es decir, tú quieres que José Mario, que es una persona que le ha dado muchísimo al Cádiz, ha sido un magnífico capitán. Ha sido un magnífico capitán y hay que reconocerle que ha estado ahí y que nos ha dado muchísimo. Pero futbolísticamente ya nadie lo veía en el terreno del juego, no lo veía su propio entrenador. Y finalmente salen por la puerta de atrás. Claro. Le hacen un homenaje a Augusto hace dos o tres años, ¿te acuerdas? Que jugó aquí tres meses y prácticamente ni jugó, le hicieron un homenaje en rueda de prensa. Y al final futbolistas que nos han dado muchísimo, como es José Mario y Negredo, pues salen un poco por la puerta de atrás. No, y que eso, lo que no se entiende es lo que tú dices. El hecho de que hayan renovado hace prácticamente nada y menos a dos jugadores que con el anterior técnico no contaban apenas con minutos. Con Mauricio y Pellegrino iban por la misma vía. Creo que José Mario y Negredo no eran jugadores del gusto de Pellegrino. Y que en este caso, bueno, la disposición de ficha ha hecho bien siempre y cuando podamos reforzar la parcela que en este caso abandonan. Pero creo que con la baja de José Mario y con la baja de Fede San Emeterio, se ha traído solamente a un futbolista, cosa que en la zona del mediocampo necesitamos. Y en la parte ofensiva se ha resindido a Negredo y no me otro y a Juambi. Prácticamente nos quedamos con igual. Como dices, traemos un futbolista para cubrir dos bajas y un futbolista que se tiene que adaptar. Porque es un futbolista que viene sin conocer el idioma, sin conocer la categoría. Y realmente no son refuerzos, porque vienen dos futbolistas como Luis y como Emeterio, que en circunstancias normales eran titularísimos en el Cádiz. O titulares. Nosotros hemos traído parche. Exactamente. Refuerzos hubiesen sido que hubiéramos ampliado la plantilla y mejorado la plantilla. Hablamos del ambiente previo a la disputa del Derby Andaluz entre el Cádiz y el Betis del próximo viernes, a partir de las 9 de la noche en el Estadio Nuevo Mirandilla. La delegación del Gobierno informa que el dispositivo de seguridad está a punto y todos los actores implicados están coordinados para que el partido sea un éxito y tanto nuestra ciudad como nuestro club y la afición sean ejemplo de este evento deportivo. Al estar considerado el encuentro de alto riesgo, se van a reforzar las tareas de patrullaje en los alrededores del campo y en otros puntos de la ciudad. El dispositivo dará inicio a las 11 de la mañana con finalización a las 12 de la noche. Aproximadamente este partido con este horario que ha fastidiado muchísimo porque coincide con la gran final del concurso oficial de las Gloferes Canabalescas desde el Gran Teatro Falla el próximo viernes a partir de las 9, justo a la misma hora. Hombre, por fortuna en el tema del partido de alto riesgo, por fortuna en esto sí hemos evolucionado. Yo creo que podemos ir a Sevilla sin problema y aquí también puede venir. Ya el partido de alto riesgo, yo creo que aquellos años 80, 90, creo que por fortuna en eso sí, en el fútbol hemos evolucionado. Respecto a lo que comentas del horario, bueno, es que es carnaval. Entonces, si lo ponemos un sábado, que es el pregón. Si lo pones un domingo, que es el domingo de coro. Y por motivos de seguridad, sábado, domingo, lunes no podía ser, pero el viernes otras veces se ha adelantado un partido a las 7 de la tarde. Nunca lleva a gusto de todo. Eso seguro. Nos vamos a perder un coro y... Claro, yo por mi parte, por supuesto, que voy a ir a ver el Cádiz el viernes y después cuando llegue a casa puedo ver el final que estamos hasta las 8 de la mañana. Hay que llevarse el chubasquerito y el parado para el viernes. El Betis de Pellegrini, que no llega en un buen momento y además lo hace sin isco, que lo van a perder por al menos un mes y medio, dos meses, según el parte médico oficial que emitían en la noche de ayer. El futbolista más en forma del conjunto verde y blanco. Además, Pellegrini suena peor que Pellegrino. O sea, que estamos ganando por una hora. Hay gente que dice Pellegrini en el del Cádiz. Yo también lo he dicho. Es su primo. Una bajadora, baja sensible. Pellegrino, Mauricio Pellegrini... Se ha complicado un poquito el tema. Es que entre los dos fichajes, el Pellegrino, Pellegrini... Pellegrino, Pellegrini... Como dice Nacho, la baja de isco es una baja sensible para el Real Betis balompié, teniendo en cuenta que isco puede ser ahora mismo su jugador más en forma. Aparte de saber todas las bajas y todas las lesiones que lleva arrastrando el conjunto verde y blanco, pues perder ahora mismo a su jugador, a su estandarte, la verdad que puede mermar un poco. Pero bueno, el Betis se ha reforzado muy bien en este mercado de invierno. Tiene jugadores que pueden suplir perfectamente la baja de isco y que veremos a un Real Betis balompié de primer nivel seguramente, porque aunque no juegue isco jugará a Fekir y si no juega a Fekir saldrá a William José y si no jugará a otro. Es decir, que la plantilla del Betis es muy amplia para poder hacer frente a cualquier tipo de lesiones. No vendrá Palmerito el viernes. Isco desde que se transformó... Palmerín, Palmerín. Desde que se transformó Isco y se convirtió en el Funko Pog de Steven Seagal. Porque es un Funko Pog el tío, ¿eh? Y ha cambiado, ha mejorado muchísimo sus prestaciones. Yo de esta manera creo que también está viviendo en una ola de positivismo. Haga lo que haga es el mejor del partido y tal. Y bueno, es una baja sensible para el Betis, pero como dice aquí el compañero, el Betis tiene una plantilla amplia y una plantilla muy grande. A mí me da más miedo Fekir que cualquiera de los jugadores del Cádiz. También espero que... Fekir, que está jugando de falso 9, tampoco está pudiendo contar con Ayose, pero tiene a Bacambú que acaba de firmarlo, también a Fornals, el Betis que también ha modificado su plantilla. Pero vamos, hay que ganarle. Sí, no, son jugadores que tanto Bacambú como Fornals tienen pasado en la Liga Española, saben ya de adaptación, es decir, que son jugadores que se van a adaptar del tirón, no le van a dar falta de periodo de adaptación y mucho menos y que son jugadores de rendimiento inmediato. Entonces, me está claro ya... Es lo que se suele siempre hacer en los mercados de invierno, la mayoría de los clubes de rendimiento inmediato. Desde que la primera jornada prácticamente con dos o tres entrenamientos que el entrenador pueda contar con ellos, que en este caso pues se adapten al sistema y a la ideología del entrenador y que prácticamente a los dos o tres días pueda competir y pueda estar en condiciones. Pues vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la semana. Como decíamos, estaremos en la tarde de hoy en el inicio del entrenamiento que va a desarrollar la primera plantilla del Cádiz en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Vamos a ver si llega día 10 Samasekou para poder entrenar con sus nuevos compañeros y estar ya disponible para Mauricio Pellegrino y si ambos futbolistas, tanto el Malí como el Internacional Sirio o South van a ser presentados en el día de mañana. No está confirmado, pero por descarte, si no es mañana, el jueves, que también habla el míster teniendo en cuenta que el viernes es el partido, estaremos también muy pendientes para conocer las valoraciones de los nuevos jugadores del Cádiz. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Jesús, Dani, José, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Espero que en las próximas semanas cuando vengáis lo hagáis con más optimismo a ver si recupero el optimismo. Después del carnaval está tú a tope ya. Rápido. Nosotros nos marchamos, volveremos mañana con la última hora del Cádiz a la una del mediodía. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!